En otras informaciones, el Sistema Público de Salud de Nicaragua, a través del Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias, realizaron programas en relación al cuarto acto de graduación de promotores de salud del curso de autocuidado en VIH, desde la perspectiva de la medicina holística. Esta actividad se llevó a cabo bajo el lema, Nicaragua camina con igualdad, respeto, equidad y solidaridad. Crónica TN8 Todos estos hermanos son promotores de los 19 SILAI, son brigadistas, fueron capacitados precisamente por el Instituto de Medicina Natural, pero también le dimos información sobre el tema de salud sexual reproductiva, sobre rehabilitación basada en la comunidad. Están preparados precisamente para hacer reflexología podal, auriculoterapia y también jugoterapia. Todos ellos ya están trabajando en sus comunidades.